Yo les he dicho cómo ha sido vos, desde que supiste que tu tío era, era familia tía que han puesto aprecio. Sí. Y el saber que has hecho todo el alegro para vivir en esta ocasión fue fácil. Kevin, I'm here in Salvador for, for my family for today. Today it is 11.10 minutes. It's uh, mayo 26. Um, it's incredible, my family for, it's too late right now. I'll show you the video, my family here, my mom here, my sister here, everybody is here. And if people put a stop for him, for peace, I'll be doing it like that. I promise, I promise that I'm coming back to him. The 10 day, the 10 day I'm coming back, for D.C. But Jesus, give me help at this point. What do you think of me, Chavez? What do you think of your friends of me? And they said, look, look, I already met with my family. You know, in the bus crowd we lived with my brother, my brother, my son, Reverend, the from Guatemala. ¿Y qué dicen ellos? El cariño que te pusiste a pastor. Bueno, gracias a mi Dios. Le estoy dando el último adiós a tío Pastor. Aquí estoy con tía Chávez en este gran picachón que también me concedió el Señor manejar. Nunca me imaginé que esta situación iba a ser de este calibre. Pero como dice tía Chávez, a regreso nos vamos a echar una Coca-Cola con semita mieluda. Fueron 49 años que estuvieron ellos ahí. Y es una felicidad que no se puede pagar con nada. Aquí en medio de todo el dolor quiero que le mande a decir unas palabras a mi esposa Esthercita. ¿Qué le quiere decir usted tía Chávez? Lamento que usted no haya podido venir y yo quería verla aquí ya de personas. Pero agradezco a Dios a Jehová que más allá no pudo venir. Y yo le agradezco y me dijeron cuídese hija y cuídeme a este cipote por favor. Oye, que Jehová Dios nos va a bendecir el resto de su vida. ¿Se ha sentido usted tía Chávez en estos momentos así? ¿Se ha sentido usted bendecida por toda la gente? ¿Se ha sentido usted que le han dado el apoyo necesario? Todos, hermanos espirituales, hermanos carnales, amigos. Todos, todos me han apoyado y yo me siento alegre. Feliz, gracias a Jehová Dios. Tía Chávez, ¿Usted pensó en algún momento de que este momento que iba a venir aquí conmigo en este carro, en este picachón? No, Dios. No. Nunca me imaginé esto. Él conmigo, ayer está aquí en este carro. ¿No esperaba una despedida de este caliente? No, no, jamás. Qué bueno tía Chávez. ¿Y ha visto usted que la gente ha, los pocos que he conversado con ellos, ha visto usted que se han, han guardado espacio ellos o se han puesto bastante rebeldes? ¿Cómo los ha sentido usted a ellos? No. Ellos ven en amor, que tú los tienes y pues ellos se han adaptado a ellos también. Ahí está. Gracias tía Chávez. Aquí vamos, camino a ese lugar donde todos tenemos que llegar. Un lugar de que nos estamos. Bueno pues, aquí vamos ya. Verdad estoy en El Salvador, dándole el adiós a mi tío Pastor. A un hombre que a sus 72 años todavía tenía vuelvo en el amor. Todavía tomaba su piocha y su pala y su asadón para ir a trabajar al cerro, como le decía él de cariño. Aquí pueden ver ustedes toda esa cantidad de gente que viene allá atrás en estos buses. Que yo exclusivamente le dije a la persona y le vengo contando aquí a tía Chávez, aquí va la señorona. Yo le agradezco a Dios porque tía Chávez no desobedeció mi voz, pues me dijeron a ella la van a llevar en ese carro. Yo le dije, no tía Chávez. Yo quiero que se venga conmigo. Conmigo quiero que se venga. Porque aquí vamos a compartir los dos el dolor. ¿Verdad? Y yo creo que tía Chávez se ha sentido pues, no sé cómo se ha sentido usted tía Chávez. ¿Cómo ha sentido usted cuando yo le hice ese llamado que se viniera aquí en este gran picachón? Felicito, sí. Gracias, sí. Yo me sentí bien. ¿Sintió usted que le volvió otra vez el corazón? Sí. Con la semita Mialuda y la Coca-Cola como dábamos todos. Sí. No, tía Chávez. No, tía Chávez. Ahí llegaron sus hijas a abrazarnos. Ahí lo estuvimos contando un par de pasadas bonitas. Ajá. La pasamos bien. No, sí, estos dicen que a los funerales aquí los llevan jalados tía Chávez. Sí, cabal. Pero, ¿y cuál es la diferencia entre estos y los otros? ¿Será que porque yo les pongo el serrucho tía Chávez? Sí. No, si yo los paro a estos no puede ser que ese tío Pastor es una gran persona y tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Con humildad, con lealtad y no podemos ir a la carrera. Sí. Yo sé que todos los que vienen allá atrás pues... Ahí vienen acá tío. Ahí vienen con todos los hierros. Vamos a darle vuelta a la cámara para que vean un poquito ahí. Ajá. Se va y ya llevan aquí a tío Pastor. A las 9 de la mañana se iban a llevar a tío Pastor. Sí. ¿Y cómo surgió ese cambio tía Chávez? ¿Cómo hizo usted para que ese cambio... Ajá, que decidí que tus deseos se iban a cumplir y con primero Dios. Gracias. A mi hermana que vinieron ya de la frontera de Guatemala. ¿Qué dijo ella? Está bueno, me dijo. Porque yo le dije cómo vos habías sido desde que conociste a Pastor. Y el saber que era tu tío y vos no sabías. Ay, sí. Está bueno, me dijo ella. Está bueno, me dijo. Y cuando... No porque yo le dije a tu hija, la grande, la que juega de la playa. Sí, la verdad. Yo le dije, mira. Haceme un favor. Detenerme a esa gente. De las 11 y media a las 12 no lo vamos a llevarles. Pero de ahí no me paso. Sí. Mire tía Chávez, aquí quiero ser claro con usted. He pasado momentos difíciles. Hambre. No tiene usted ni idea. Pero aquí estamos tía Chávez. Porque aquí donde la ves, solo unas empanaditas me dieron. Es todo lo que me han dado hoy. Ajá. No pude comer más nada tía Chávez. Vamos a dejar correr el video. ¿Cuál es este mero lugar aquí donde vamos pasando ahorita tía Chávez? Ahorita vamos ya empezando la calle de Hayaki. ¿La calle de Hayaki? Sí. Mire tía Chávez. Allá una caja de mangos cuesta como 32 dólares. Y mire cómo está ese palo escondido. Ay, mire. Mira qué chulada. Daba tía Chávez como para tener un cuchillo y un guacalito con todo. Uy. Muchas veces nosotros decimos no, pero es que tal cosa, es que este, es que lo otro. No hombre. Verdad. Yo reitero mis palabras, yo sé que hermano Carlito Ramírez, su esposa, han dado conmigo allá con toda buena voluntad buscándome. Sí. Y yo pues, nunca me imaginé pues, tener ese gran privilegio y la gente ahí en el aeropuerto dándome la mano. Ajá. Ofreciéndome pues, taxi, ofreciéndome ayuda, saldo, hasta wifi me dieron para que llamaran. Ajá. Eso es bueno tía Chávez, eso es bueno. Sí. Se siente uno. Es una muestra que Dios nos quiere a uno. Sí, 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 como no. Sí. Claro que sí. Eso es bueno tía Chávez. Sí. Así es que aquí estoy ahorita pues, y siendo presente con esta gran experiencia. Ahorita, estamos pasando un palo de juego. Algo no muy común aquí en El Salvador, es algo muy precioso. El palo de juego, ahorita lo voy a buscar. Ahí está, miren. Solo en Mayo Florella. Solo en Mayo Florella dice la Chávez. Sí. Sí. Párenlo. Sí, está va. Sí. Sí, está va. Estamos ya ahorita, ya arribando al cementerio, en unos pocos minutos vamos a llegar a su destino. Sí.